La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicito a legisladores impulsen y aprueben una ley para la protección del patrimonio cultural y material de pueblos y comunidades indígenas. Advierte que empresas nacionales e internacionales de los ramos textiles de la confección de ropa y de la industria alimenticia han despojado a pueblos y comunidades indígenas de nuestro país de su patrimonio cultural y material mediante la apropiación y reproducción indebida, sin autorización previa y sin consentimiento de diseños, patrones, pinturas y dibujos. A marcó recuerdos de Federico Campey el organismo nacional refiere que los patrones forman parte de sus costumbres, de su universo simbólico. Saberes ancestrales e identidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos La Comisión Nacional de los Derechos Humanos La tipificación de la responsabilidad de las empresas ante casos de apropiación sin consentimiento y uso Indebido del patrimonio y su explotación. El organismo nacional sugiere que se realice una reconfiguración de las acciones colectivas dentro del ordenamiento jurídico para que incluyan la protección del patrimonio ante la falta de recursos institucionales y mecanismos adecuados y efectivos que lo protejan de las prácticas en que incurren las empresas que cuentan con medios económicos, infraestructura, capacidad de difusión. Difusión masiva y publicidad, al hacer uso de la iconografía y expresiones de dicho patrimonio cultural. Arquidiócesis llama a dialogar. Para resolver violencia y corrupción ante ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, emitió una recomendación sobre la protección del patrimonio cultural del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana, dirigida a los titulares de los poderes ejecutivos federal y locales, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al Congreso de la Unión y poderes legislativos de las 32 entidades federativas, así como a las presidentas y presidentes de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, para advertirles sobre las omisiones existentes en marcos normativos sobre el tema, para coadyuvar en el diseño y generación de procedimientos y mecanismos idóneos que permitan la efectiva protección, salvaguarda, preservación integral, desarrollo y promoción de los saberes, valores, artes, dibujos, utensilios, patrones y ceremonias tradicionales. Esto ante la actuación de empresas que toman y explotan comercialmente ese patrimonio cultural que significan sus usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales. En su investigación, la CNDH obtuvo testimonios de diferentes regiones del país y obtuvo testimonios de mujeres artesanas de Tiapas, Michoacán, Guerrero, Yucatán, Oaxaca y Tiapas, principalmente, que denunciaran la afectación económica que enfrentan como consecuencia de la inadecuada protección de su patrimonio cultural. Asimismo, ha tenido conocimiento de los casos paradigmáticos de las comunidades afectadas directa e indirectamente de Tenango de Doria, Hidalgo, Huacatenango, Tiapas, Xantamaría Tlahuiteltepec, Oaxaca y Papantla de Olarte, Veracruz. Estos casos se han dado sobre distintos tipos de productos, desde prendas de ropa y cerámica, hasta arte de botellas de bebidas y alimentos que utilizan iconografía sin consentimiento. Hay casos de diseñadoras de marcas extranjeras que incluyen en sus creaciones patrones gráficos idénticos a los bordados realizados por Las artesanas indígenas mexicanas, Sociedad en Cabeza y MSS quejas ante CNDH concluyó que la utilización del patrimonio cultural y material por parte de personas ajenas a la comunidad sin derecho de quien puede otorgarlo y su vínculo con la afectación económica. Además, de los daños de tipo moral por falta de reconocimiento, origina que la autosustentabilidad del pueblo o comunidad se vea Disminuida, lo que repercute en la violación a su autodeterminación y desarrollo. Por ello, la CNDH solicitó al Ejecutivo Federal Impulsar la creación de políticas públicas y promover una asignación presupuestaria que garantice la protección, salvaguarda, preservación, promoción y desarrollo Integral del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, en la que se garantice su participación, con base en Un enfoque de derechos humanos